Ya está lista la final del fútbol mexicano, pero vamos a ver qué ocurrió en las semifinales de los partidos de vuelta. Ayer por la tarde, el licenciado de los deportes, Cruz Azul, recibiendo al Monterrey, empezaba ganando la máquina, que había ganado la ida 1 por 0, gol del cuate Ángel Sepúlveda. 1 por 0 ganaba Lanzel Mineta, pero Rayados tuvo coraje y respondió primero, punte a la pelota, así Germán Berterame. Era el 1 por 1 momentáneo, todavía lo estaba ganando en el global la máquina. Pero Monterrey, del tal Ortiz, vino con esta jugada de Aguirre para Berterame, definición excelsa, y esto se había empatado en el global, pero no alcanzó al Monterrey, que tuvo, pero no quiso. Y al final, la máquina, la máquina está en una final del fútbol mexicano. Y aquí le enfrentará a Cruz Azul, bueno, en la cancha de Estudio Azteca América, recibió a las chivas. En la ida habían quedado 0 por 0. Al minuto 13, nos vamos a ir a las acciones. Vean esto, le pega así el piojo al varado, y el poste, al travesaño, se salvaba Ángel Malagón y el América. Al 25, remate con la cabeza, pasa por un costado, lo celebraba y la afición pensaba que era el gol. Después, al 60, el servicio, lo gana Lichnowski y Real Reyes, adentro, gol de la América. Ahí estaba el gol del defensa mexicano. Y con esto, las chivas a su casa. El América, la final. América. Contra Cruz Azul, una vez más, las águilas contra la máquina. Han disputado seis finales, cuatro de liga, un campeón de campeones. Y obviamente la intención también de una Copa MX. Cuatro las ha ganado el América. Dos Cruz Azul, otra vez, otra vez una final. Entre América y Cruz Azul. Vamos a ver si pasa lo del 2013 o lo del 2018.